Para mí es un gusto y una dicha en esta mañana deportiva que todos ustedes nos acompañen y nos honren con su presencia. El motivo de esta mañana es unir corazones, es lograr que nuestros niños, aparte de la ducha diaria que tienen cada día, salgan de esa rutina y compartan un poco de deporte. Porque el deporte no solamente alimenta su espíritu, sino también nos enseñan disciplina, nos enseña el valor, que es lo que nuestros niños ya lo tienen. La discapacidad no es un motivo para que ellos se limiten. Al contrario, tenemos que aprender a fijarnos en las capacidades, lo que ellos pueden hacer. Muchas veces nosotros nos fijamos en qué es lo que nos impide lograr algo. Y muchas de las veces también ese impedimento es lo que no nos ayuda a que nosotros logremos nuestros objetivos. Igual, quiero poner, señora directora, a su disposición. He hablado con el compañero Javier Panamá, para que el coliseo también sea utilizado. Podría estar, en este instante podríamos estar en el coliseo, cubiertos, ahí hay baños, graderíos, la pista, bien. Así podríamos, ponemos a la disposición, es de ustedes, no es del municipio, es el municipio administra. Ponemos a la disposición de ustedes, cuánto más de ese espacio especial que puede servir mucho para los niños. Entonces, reitero, nuestra solidaridad, nuestro pequeño compromiso, hay tanto que hacer. La municipalidad está empeñada también en lo que puede. Así como a Girón se le manifiesta que es la cuna de la nacionalidad, también podemos poco a poco ir haciendo a Girón la cuna de los derechos. La cuna de los derechos que se reconocen a todos. Empecemos a luchar por cada una de nuestras personas que tienen una discapacidad. Empecemos a sacarles adelante, a buscar un mejor camino para cada día tener una mejor calidad de vida de cada uno de ellos. Nuestra ley orgánica de discapacidades nos habla de la accesibilidad, de los lugares que tienen que ser accesibles para las personas con discapacidad. Bueno, pues aplaudo lo que dijo el señor alcalde de pronto. Empecemos a utilizar los espacios que son para cada uno de nosotros y son nuestros. El equipo mejor uniformado, el mejor equipo con el mejor nombre, las condiciones que han tomado en cuenta el jurado, es el equipo de los conejitos. Como madrina, tenemos a la integrante de la niña, Tatiana Guamán, de General Básica. ¡Felicidades! Queridos compañeros, jurar defender los colores de vuestro equipo. ¡Sí, juraremos! Pues si es así la patria los premie o caso contrario os demande. Luis Fernando Hernández será quien lleva la TEA Olímpica porque vamos a hacer la entrada de la TEA Olímpica.